La mayoría de nuestros profesores son los que nosotros definimos como practicos, los académicos que están en la vida práctica actualmente y eso hace que realmente nos hemos enfocado siempre en la práctica y en el emprendedurismo. Lo que permite esta diplomatura es justamente la posibilidad de acceder a todo este conocimiento, obviamente en menor medida, pero para poder tener una visión integral de los negocios. Tiene por objetivo dar la posibilidad a todos aquellos que están en empresas, que necesitan capacitarse, formarse, tener una visión general, una visión integral del negocio y que a lo mejor no tienen ni el tiempo ni la posibilidad de hacer una maestría o a lo mejor no tienen la formación previa como para hacer una maestría. Nos renovamos. Estamos en el corazón de Palermo. Somos S.A.D. Somos S.A.D.